Bueno mis parceros, saluditos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Hoy continuamos maxeando nuestro ayuntamiento 14 Como lo he dicho en anteriores videos, lo había dejado un poquito a un lado pero ya estamos huizositos Así que hoy vamos a terminar varias cositas del tirón No sin antes agradecerles a todos que ya somos 70 mil Bueno más de 70 mil suscriptores en el canal Cada vez estamos mucho más cerca de la meta que nos trazamos hace años atrás De llegar a los 100 mil suscriptores creando contenido de Clash of Clans Ahora ojo, atentos, no quiere decir que cuando lleguemos a los 100 mil suspendo Clash of Clans No, aquí seguimos para adelante mientras ustedes disfruten mis videos Y obviamente yo también disfrute haciéndolos y compartiendo con todos ustedes Pues habrá Maomix para rato No siendo más, pues vamos a cambiar a la pantalla de nuestro juego Y hacer lo que venimos al día de hoy, terminar con lo que está pendiente Y bueno mis parceros, hay muchas cositas Tres constructores libres, vamos a pasar a este Uy, siempre tengo cosillas por ahí que se me desordenan un poco con respecto al diseño Y no sé cuál es, asumo que será este Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ya casi estamos por culminar Tenemos la skin de la reina arquera Tenemos un libro de héroes Que está para tres días No sé, no sé si dedicárselo al Sentinela Este video lo iba a grabar hace como dos días más o menos Pero igual quiero consumir ese librillo Ahí con él, son tres días Quiero jugar hoy con mi Sentinela Así sean tres días y diez horas Pienso dedicarse En el último, en uno de los, creo que el segundo video antes de este No me había gastado un martillo y me decían que era muy tacaño Así que hoy vamos a demostrar lo amplio que soy yo dentro del juego, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo todavía este desafío pendiente que es Me va a dar 100 puntos del desafío Creo que con esos 100 puntos es más que suficiente Y es liberar tropas o super tropas Tengo super arqueras, 17 Pienso gastarlas todas Gastamos todas las super arqueras Y con eso ya quedaría nuestro segundo ejército a tope Que es el de los pecas Hacemos las mejoras que tenemos Hacemos un pedazo de ataque con esos pequitas Que tenemos por ahí detrás Y bueno, con el evento de los super magos Que ya me queda poco Me queda poco de super magos Cinco ataques más Y ya tenemos una runa de elixir rosa Que me viene genial Para mejorar muros Y tenemos el nuevo desafío del campeonato Que todavía no lo realizo Déjame un pedazo de like y un comentario Si quieres que yo trate de hacer este desafío Así, así, así Sin practicar y sin nada Sino que, boom A tratar de sacarlo A ver si corremos con suerte o no Pero bueno Vamos a continuar entonces Como les dije Vamos a desplegar todas las arqueritas Y con ello, pues sencillamente Vamos a hacer el siguiente logro Así que una arquera por acá Una arquera por acá Una arquera por acá Una arquera por acá No hay ningún problemita Por aquí A ver Arquerita 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 ¿Me quedan cuántas? Siete Ula Muchas arqueras diría yo Muchas arqueras Muchas arqueras Señores Pero no hay problema Mira que a lo tonto Las super arqueras Aguantan un buen Aguantan un resto Mi hermano Yo pensé que aguantaban menos Y no Para nada Las arqueras son una cosa Tremenda Yo creo que con esto Ya activamos ahí El águila de artillería Vamos una más Podríamos salir No hay problema Perder este ataque O sea Frescos Todo sea por el bien común De ese libro de héroes En teoría debería estar Bien Vámonos Y aquí Libro Y reclamamos la skin De la reina Vamos a utilizar La skin de la reina En este preciso momento Que está Por aquí Esta es la nueva skin De la reina Ya la desbloqueamos Y vamos a salir De nuestro sentinela Ya con esto Señoras y señores Tenemos Ojo Tenemos 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 El sentinela Al nivel máximo La reina arquera Al nivel máximo Y la luchadora real Al nivel máximo Me quedaría faltando Solamente Nuestro rey bárbaro Subirlo al nivel 80 Y un poco menos Lo que es Las mascotas Las mascotas Si están un poquito Quedadas De media Tendríamos niveles 4 para las Y 5 5 y 5 Bueno No hay No hay ningún dilema Con ello Estoy en guerra de clanes Así que Después vamos a ver Que tal nos va En guerra de clanes Tenemos el Castillo lleno Así que Señoras y señores Va siendo hora De ir a atacar Con los pecas Con los super magos Con los pecas ¿Por qué? Porque estoy haciendo El evento de los pecas Que me queda un día Y 15 horas Nos ganamos una pócima De construcción Que nos viene Muy muy bien Recuerden que Con esas pócimas De construcción La idea para utilizarlas Es cuando tengan Todos los constructores Ocupados Ocupenlos a todos Y boom Pócimas de construcción Muy bien Águila de artillería Centrada Bastante peligrosa La ubicación No me convence mucho No sé si entrar Con un stone slammer Y abrir un segmento De esos Tengo un hechizo De salto Podría ir también Bueno podría abrir Con el stone slammer Por la parte Del ayuntamiento Pero por qué Por qué razón Motivo Circunstancia Estoy planeando Mi estrategia Y al final Se me va Dios bendito Bueno Ojito Tenemos el salto Podríamos ir Por los laterales Y no está mal No está mal Lo que me preocupa Lo que me preocupa Es el llegar al centro Bueno vamos a atacar acá Sin miedo Sin miedo Papu Vámonos con esto Caminata de reina Muy bien Aguanta 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 Un poco Aquí esto Hola No quería No quería utilizar La habilidad Hombre Creo que me demoré Mucho No pero por qué Por arriba No mija No arriba No Jo 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 No era por arriba Parcera No era por arriba Pero bueno Qué más Qué más Vamos a lanzar Un pek por aquí Ok Listo Y Voy a lanzar Otro pek acá Otro pek acá Otro pek acá Esto no es la mera atrás Listo Esto es para limpiar Esto por aquí Perfecto Vamos con el sentinela No hay dilema No hay dilema No hay dilema Señores Lanzamos el salto Lanzamos el salto Y El problema ahí Con la clonación Es que voy a clonar Lo que no quería No quería clonar esto Bueno No estamos mal No estamos mal Una curación por aquí En el centro Luchadora real Por un lateral La luchadora real Salta No hay ningún problema Estamos sufriendo mucho ahí Con esa torre inferno Un solo objetivo Vámonos que estamos En la parte fuerte Estamos en la parte fuerte De la base No hay ningún dilema Señores Vámonos Catapulta por la parte de arriba Reina arquera continúa Ojito Ojito Ojín Pinta para pleno Pinta para pleno Pinta para pleno Muchachos Yo sé que sí Yo sé que sí Te vienes con pleno Te vienes con pleno Majito Oiga Yo me pego unas emocionadas Cuando logro hacer un pleno En ayuntamiento 14 Yo puedo hacer pleno en cualquier nivel de ayuntamiento Pero que Mao Plene en un ayuntamiento 14 No tiene precio En definitiva Esto se merece otro like O sea Si no le diste like antes Dale like ahora En serio Yo pleneando en TH14 Dios mío Los reyes hacen mucho la diferencia Ahora con las mascotas Yo sé que me van a decir No Mao Pero es que había unas defensas mejorando Y no había castillo del can Bueno no me quiten el mérito En serio No me quiten el mérito Muchachos Porque pleno es pleno Aquí en la Cochinchina Así de sencillo Muy bien Vamos a entrenar nuestro ejército Hay algo que está pendiente Yo creo que Ha de ser esto Uy ¿Qué pasa? Que no puedo entrenar Alguien que me lo diga Yo creo que debe ser esto Los ejércitos Ve los hechizos Ok Perfecto Bueno mis muchachos Como les dije Y vamos a hacer alguna mejorita Nos queda pendiente La choza del constructor Y ya estaríamos saliendo Desentendiéndonos de choza del constructor Ya tengo una al 4 Esta está al 4 Esta se está mejorando Al nivel 4 Y esta también Así que esta Se va a mejorar también Al nivel 4 Ya No hay ningún problema No creo que tenga runa de oro Hola Si tenemos runa de oro Si tenemos runa de oro Que vivan las runas de oro Que vivan las runas de oro Muchachos Ojito ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Necesitaríamos Recolectar de aquí El castillo del clan Posiblemente no tenga nada Tengo 2 millones A ver ¿Qué puedo mejorar con 2 millones? 1.900 Entonces Este 1.900 Se va Y vamos a llenar aquí Runa de oro Llena los almacenes Muchacho Y A ver A ver A ver A ver A ver Tengo un libro de construcción Cosa que no pienso gastar ahora Y de aquí Pienso yo Que lo mejor Sería Las dos torres Bombarderas Ya Listo Me queda una todavía Que esta es la de La de muracos En cuanto a elixir rosa No hay absolutamente nada Más allá de los muros Entonces Toca mejorar los muros Con elixir rosa Quieras o no Así que este muro 4.800 Claro que si El resto hay que dejarlo quietecito Pues para que Vamos recolectando El resto De ahora en adelante Se puede decir oficialmente Que ya Todo el elixir rosa Que llegue Se va para los muros Cosa que me tiene muy feliz Porque nos quedan Solo las mejoras De oro Que no son pocas En serio Todos los cañones Todas las torres de arquera Y todas las torres De mago Más Todas las trampas Las trampas si pienso mejorarlas Cuando ya termine Todo eso allá Pero bueno chicos Ahí está Ahí está Tenemos una pócima de construcción Deberíamos aprovecharla No Deberíamos aprovechar Esto vale 7 millones Que podríamos mejorar acá 2 millones Vamos a meter esto ahí con oro Y vamos a poner Los constructores A trabajar a tope ¿Cuánto se demora uno? Dos días Tres Y cuatro Listo Con eso Desocuparía un constructor más Así somos en este canal Que trabajen los constructores Y no descansen Chicos No quiero irme Uy Que pasa Ojo con esto Recuerden Código Maomix En la tienda De Clash of Clans Es súper sencillo Ustedes se van aquí Más ajustes Hasta la parte final Y donde dice Apoya un creador Escriben la palabra Maomix Y listo Se dan cuenta Si me están apoyando Porque bueno No solamente a mí Sino al creador Que ustedes deseen Les aparece este icono En la parte superior Si notaron que antes De escribir mi nombre No aparecía Cada semana Creo que se va refrescando Así que Ojito con eso Bueno entonces recuerden Si utilizan mi código En la tienda De cualquier juego De Supercell Brawl Stars Clash Royale Clash of Clans Y creo que en Boom Beach También se puede utilizar El código Les agradezco Mucho que lo hagan Así que no siendo más Chicos Les doy un besito Nos vemos en una próxima ocasión Que Dios les bendiga Y chao chao Chau Chau